La Policía Nacional certificó a 25 presidentes de la Junta de Acción Comunal del municipio de Valledupar con la finalidad de formar líderes comunitarios que generen estrategias de convivencia y seguridad ciudadana. La ceremonia en la que se entregaron los títulos se llevó a cabo en el Auditorio Pablo Oliveros Marmolejo de la Universidad Ariandina, que avala y reconoce a los líderes sociales como promotores de convivencia y educación ciudadana en un curso brindado de manera presencial y que tuvo una intensidad de 40 horas. Dentro de las temáticas manejadas abordó la Ley 1801, Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana, Ley 1098, Código de Infancia y Adolescencia, Primeros Auxilios, Prevención y Manejo del Fuego por parte del Cuerpo de Voluntarios de Bomberos, Derechos Humanos, Participación Ciudadana, Red de Participación Cívica, Atención al Ciudadano, Prevención a las diferentes modalidades de hurto y Atención al Ciudadano. Por eso no tenemos sino agradecimiento para cada uno de ustedes por el espacio, por el tiempo, por la dedicación, por las ganas, por el esfuerzo, por el sacrificio y por estar aquí presentes. En la capacitación que se realizó en la institución educativa Técnico Parsiste, se facilitaron herramientas para prevenir delitos y conflictos sociales, combinando a los líderes de los barrios a una transformación. En esta se socializaron también temas correspondientes a buenas prácticas de vida saludable por parte del Instituto de Recreación y Deporte y Actividad Física de Valledupar, INDER. Mediante esta estrategia, que recibió el apoyo de la Cámara de Comercio de Valledupar, se impartieron conocimientos de valores cívicos, patrióticos y comunitarios, rescatando la importancia sobre la seguridad, la convivencia y un mejor desarrollo humano.